Planteo cuál es el estado en el que se encuentran los cinco aviones que tiene la provincia, los dos Cheyenne, el Metro, el Navajo y el nuevo avión, entre comillas, sanitario, que compró por 9 millones de dólares Jalil. Planteo interrogantes de cuál es la modalidad de contratación para el mantenimiento de los aviones, si es por licitación o por adjudicación directa. Cuál es la modalidad de contratación de los seguros del parque aeronáutico, si es por licitación o por contratación directa. Planteo por qué no se han capacitado los pilotos catamarqueños, que son muchos los que hay en la ex dirección de aeronáutico y secretaría, y también gente catamarqueña que es piloto y que están sin empleo y se ha preferido capacitar a pilotos foráneos. La provincia invirtió más de 100 mil dólares en capacitarlos en Estados Unidos a pilotos foráneos que ahora han renunciado ante una oferta mejor de otras empresas de aeronavegación, entonces no hemos quedado sin piloto. Planteo cuáles son los permisos que tiene el avión sanitario, si ha sido equipado o no ha sido equipado, y si es sanitario, por qué ha contratado a una persona, la señorita Rocío Bulacio, como azafata para servir catering al bordo del avión. Entonces creo que todo esto es el interrogante, lo tiene que aclarar el gobierno a través de la Secretaría de Aeronáutica, de que está el señor Zaragutti al frente. En cuanto al avión sanitario específicamente, ¿se tiene algún número de cuántos viajes sanitarios se ha realizado? ¿Se sabe esto? El 1% de los vuelos han sido sanitarios, el 99% han sido vuelos para trasladar al funcionariato de Jalil, a Jalil, a su enviaje, no digo de placer, pero sí de máxima comodidad, cuando en realidad podría el gobernador y los ministros abordar el avión de línea para realizar gestiones en Buenos Aires. Lo demás es por producto de la comodidad y algunas reuniones políticas que se realizan del frente de todos en algunos lugares del país. Esto es inadmisible porque, mientras por otro lado, los chicos de las escuelas de periodo especial del norte de Belén y de Antofagasta de la Sierra no tienen las partidas para el comedor escolar. O sea, se le niega un plato de comida a las infancias del norte de Belén y de Antofagasta de la Sierra, pero se gasta 8.000 dólares o 10.000 dólares en cada viaje por la comodidad del gobernador. Bueno, también se ha metido en este tema usted con el tema de las partidas para los comedores y pide que se garantice esto, ¿no? Urgente, es inadmisible que la zona que más riqueza le da a la provincia, porque Antofagasta de la Sierra es la zona que está produciendo 22.500 toneladas de litio por año y Belén está produciendo todavía oro y plata a través de Farallón Negro, los comedores no tengan la copa de leche garantizada, un plato de comida para los niños. Entonces, esto es una aberración de una insensibilidad enorme donde el Estado muestra claramente que abandona a las infancias de esa zona, ¿no? Bueno, el año pasado la Cámara ha sido centro de mucha polémica, uno de los temas principales ha sido el tema de la salud, ¿cómo avizoran que se va a dar este 2023 en cuanto a los temas aquí en la Cámara de Diputados? No, la salud va a seguir por el mismo camino, mientras gobierne el dueño del sistema de salud privada no va a haber mejoras en el sistema de salud pública, eso está claro, acá los intereses corporativos del grupo Jalil están por encima de los intereses del pueblo de la provincia, lo viene demostrando Jalil constantemente. Seguramente va a inaugurar para tapar todo eso una serie de obras como el Hospital de Belén o el Hospital del Rodeo, son cajas vacías de contenido, sin médicos en todas las especialidades, sin tecnología, sin ecógrafos, sin mamógrafos, sin diálisis, sin terapia intermedia, sin terapia intensiva, sin sistema de oxígeno central. O sea, va a tapar toda esa política de Estado que él tiene de privilegiar al sistema de salud privada por encima del sistema de salud pública, con cortes de cinta que van a hacer tapa de los diarios y que van a querer mostrar un Jalil que está preocupado por la salud pública, pero eso es absolutamente falso.